La carta de mi padre que recibí esta tarde Cuando llegué a mi hogar Al ver lo que decía sentí que me moría Se las voy a relatar Ya soy un pobre viejo y al verme ya tan viejo Nadie voltea atrás Mis hijos se alejaron y ya no regresaron Tal vez ya se olvidaron que existe su papá Así será mi suerte Solo espero ya la muerte quien me viene a visitar Presiento que los días son pocos los que faltan Se acerca mi final Adiós hijo querido A todos he querido Pero a ti un poquito más Por eso a ti te escribo Y con dolor te digo Que el día que tú regreses Ya no me encontrarás